Fábrica de sueños Maluma 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 de carabalillo Yo, 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 yo ¿Dónde están las chicas? Chicas, es un grito No puedo negar que esto me está doliendo No puedo negar que esto me está doliendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Seguimos, seguimos, seguimos Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro ¿Y cómo dice? Y lo hacemos otro rato 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 Con nuestro rato Con nuestro rato es tener un pacto Disfruta solo siente el impacto El boom boom que se quema Se cae con una sirena Tequila solo creando un rato Y siempre que se va Regresa a mí No importa qué dirá No importa qué dirá No gusta así Y siempre que se va Regresa a mí No importa qué dirá Somos el barato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Le agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Y yo te acepto el rato Y lo hacemos otro 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 rato Vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Para bailar contigo, mira, yo te pongo a bailar un rato, muchacho Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Oye, leo, es un gusto cantar contigo, me ha llevado Muy feliz, chiquito Vamos a bailar, señores Vamos a bailar, si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro vas a ser rato Vamos a ser feliz, ¿los cuantos? ¿los ocho? Los ocho, me caen el bizcocho Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y yo te acepto el trato Pasar cerrando, yo no lo creo Y me arrebato Y me arrebato Somos los boneros, cuando lo vistes, para robar Y siempre que se va, regresa en fin Paloma, baby No importa que diga, nos gusta así Y siempre que se va, regresa en fin No importa que diga, somos al Paraguay Y ahora